Es un partido contra un equipo bastante complicado. Hemos jugado contra el año pasado dos veces y hemos perdido dos veces por 1-0. Es un rival que no te deja mucho jugar. Es un equipo tipo Levante que es bastante complicado. Muy soldo en defensa y luego muy rápido se encuentra en ataque. Entonces sí que viene bien después la derrota del otro día. Después de Valladolid hemos jugado contra Depor y hemos ganado en nuestro campo. A ver si esta vez puede ser igual. No hay mucho que explicar. Nosotros somos así. Somos un equipo que ha entrado a la cabeza de todos. Somos un equipo valiente que va por todo. Y hasta que árbitro no pide a final intentamos seguir con nuestra idea. Y debe ser cuando eso nos da los frutos. Como otro día contra Celta. Pero hay días que no hay suerte y no se puede hacer mucho. Y ahora tenemos creo que tres partidos, dos en casa. Este año están muy fuertes en Vallecas y eso es importante para nosotros. Porque hemos perdido los partidos contra Barcelona y Madrid, que es lógico. Y los partidos contra nuestros rivales. Hemos ganado todos, hemos empatado contra Sevilla. Entonces en Vallecas estamos fuertes bastante y eso es importante. Ingenierta hasta Kunir. En la edición de Medina y Madrid. En la edición de Medina y Madrid.